Bueno, ¿cómo estamos Che? ¿Vamos? Estamos bien. ¿Cómo estamos? Voy a grabar y ahora aprovechen el sol. A buscar de sus labios la flor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mil selvas y sierras del chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches plateaban las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mil versos, mi copla y mi canción. Al lugar donde vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Sobre el cauce razón habrá vio, desafiando a mi amor y a mi fe. Pero yo he de vencer a ese río, otro puente sobre el tenderé. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Viejo puente de piedra entre las flores, de mil selvas y sierras del chañar. Ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearan las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mil versos, mi copla y mi canción. Al lugar donde vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Al lugar donde vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Al lugar donde vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Al lugar donde vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Al lugar donde vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Al lugar donde vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Al lugar donde vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.